En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Cristo, que sea por siempre bendito y agradable. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los satios del Señor. Mi corazón y mi carne retorzan por Dios vivo. Estas palabras ante el Salmo 23, que toma el reino de hoy como su salmoria, junto con otros salmos del rey David, eran honrados por los judíos cada vez que se acercaban las grandes fiestas cuando subían a Jerusalén para celebrar el Día del Señor, la fiesta del Señor en su templo. Gozo, alegría, nostalgia, tantas emociones, sentimientos y afectos se suscitaban dentro de los corazones de los hombres piadosos al subir a la ciudad santa de Jerusalén. Subían a Jerusalén en verminación, evocando las hazañas de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Desde aquel mandato de Dios nuestro Señor a Abad, el Padre del pueblo de Israel, que saliese de uno de los calderos hacia la tierra que Dios demostraría. El peregrinaje del pueblo mientras era tomada y no tenía tierra, con los patriarcas de un lado para otro, detrás de los pastos para sus rebaños. La salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, donde Dios sobró tan contentosamente en favor del pueblo de Israel. La peregrinación durante cuarenta años por el desierto, donde Dios nos asistió con el mamado cielo, con las aguas de Merida. Peregrinación que es evocación de aquel represo del pueblo, después del destierro en Babilonia, cuando al ir iban llorando, llevando la semilla, pero al volver vuelven cantando, trayendo la gavilla. Subían a Jerusalén como signo de la propia peregrinación que es la existencia humana en este mundo. Sabemos, sabiendo que estamos de paso hacia la eternidad, como peregrinos, como forasteros, pues somos ciudadanos del cielo, consorjes de los santos. Desde el profundo de su corazón los judíos exclamaban, dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándonos de siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Peregrinada a Jerusalén, recordando los pasajeros y efímeros de la vida, de todo lo que un daño, lo calupo de los bienes de esta tierra, los trabajos y sufrimientos de cada día, la lucha cotidiana por salir adelante. Sabiendo que todo pasa, confesaba con el salmista, vale más un día en tus albios que en ti de mi casa, y prefiero ocupar de la casa de Dios, a vivir con los mandados, porque el Señor es solo y es cúdo, Él da la fuerza y la gloria, el Señor no viene a sus pies a los de conducta y cansado. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Subía a Jerusalén, subía a Jerusalén en peregrinación, prescrita por la ley de Moisés, y que todo judío diaroso había de cumplir por lo menos tres veces al año. Y allí, en el templo, la casa de Dios, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ofrecían el sacrificio de adoración, de alabanza, de alabanza y de gracias, de petición y expiación por los pecados, aguardando el tiempo, en que ya no habrían de dar culto en ningún lugar, sino el culto verdadero, en espíritu, por medio del Mesías, salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él se ha constituido en vivo ahora, en el templo de Dios, entre el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, sacerdote eterno, que ofrece con su población, con su laboración, de sí mismo, ofrece el sacrificio, que nos justifica, que nos salva, que nos hace pasar de pecadores a justos, que nos da la herencia del cielo. ¿Cuáles no serían los sentimientos del niño Jesús? Y hable frente, con doce años, como hemos escuchado en el Evangelio, subiendo al templo para dedicarse a las cosas del Padre, que afectos no inundarían el corazón, inmaculado de la Virgen Santísima, que sentimientos de fe, no tendrían para un justo, San José. Detenernos, considerar, admirar y gritar, el ejemplo de la Sagrada Familia, es el motivo de la fiesta de este domingo, instituida por su santidad del Papa León XIII, y extendida por toda la Iglesia, por el Papa Benedicto V. Honrar y aceptar el modelo de la Sagrada Familia, a los cristianos, y a los hombres de buena voluntad, es hoy más necesario que nunca, pues ya no sólo afectan a la familia los problemas personales de las relaciones, sino que dramáticamente, los mismos estados, de forma organizada, y las modas del tiempo presente, luchan despiadadamente contra ella. No podemos dejar de funcionar el testimonio de Sor Lucía de Fátima, en una carta al Cardenal Cajarra, ella que fue de funcionaria de los grandes misterios de las revelaciones de Nuestra Señora, en Portugal, para nuestros tiempos modernos. Decía Sor Lucía, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás, será cerca del matrimonio y de la familia. ¿Quién quiere destruir el matrimonio y la familia? Satanás, el demonio, él, movido por su odio a Dios, su rebelión contra el orden natural, establecido por Dios en la creación. El Nuestra Satanás, con él están los ángeles caídos, y con él, tristemente, encuentra también entre los hombres colaboradores que, conscientes o inconscientes en los diferentes ámbitos de la sociedad, de la política, de la educación, de los medios de comunicación, hacen una guerra contra la familia. saben que destruir el matrimonio y destruir a la familia, se destabiliza la persona, se convierten los hombres en marionetas damentulares, llevadas de aquí para allá. La persona deja de tener un fundamento estable sobre el que construir su vida, no hay criterio, no hay orden al mundo. Las propias pasiones y las modas impuestas serán las que imperen. ¿Qué es lo que pretenden? Pues, definitiva, el fin que tiene Satanás es nuestra propia creación, la perfección eterna del hombre, el propio fracaso y el sin sentido de esta vida presente. Satanás, mis queridos hermanos, nunca será amigo de los hombres, es el padre de la mentira, busca nuestra condenación y busca nuestra destrucción. El amor, la eutanasia, la ley de rigor, la ideología de género, siendo gravísimas ofensas a Dios nuestro Señor y a su ley, están destruyendo nuestra sociedad y al hombre moderno. Es lamentable constatar cómo muchos católicos de nuestros días comunican con todas estas ideologías, las defienden y tristemente se ven sumergidos en sus desastrosas consecuencias. Es necesario, hoy la Iglesia nos invita a ello, a volver, es necesario volver a Nazaret, a la intimidad de un menor hogar de San José, de la Virgen Santísima y del Divino Dios. Es necesario volver a descubrir la grandeza del Evangelio que nos conduce a la cruz y a las altas cumbres de la Virgen. Es necesario leer, descubrir y convertirnos nuevamente al Evangelio, al Evangelio que anuncia la vida, al Evangelio que anuncia la solidaridad de la familia, al Evangelio fundamental, la ley del amor. Como Pedro, nosotros y nuestra sociedad no podemos decir más que ¿a quién acudiremos? ¿a quién iremos, Señor? si solamente tú tienes palabras de vida. Porque sólo en Dios, nuestro Señor, sólo en su palabra y en su verdad, sólo en la fe, encontramos la salvación, la curación de nuestras heridas, el remedio a tan grandes malas que afectan a la sociedad, a la familia y a cada individuo. Es necesario contemplar, admirar y imitar a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús niño, a la Virgen Santísima, a San José, en su vida coquillada, en el cumplimiento de sus obligaciones como esposos, como padres, a Jesús como hijo de él. Es necesario contemplar, admirar y imitar a la Sagrada Familia de Nazaret, en sus relaciones sociales con el prójimo y en el cumplimiento de su posición de ciudadanos. Es necesario contemplar, admirar y imitar a la Santa Familia de Nazaret, en su vida religiosa, poniendo a Dios en el centro, y la familia que reza vida permanece unida. Muchas serían las figas de la Sagrada Escritura que nos servirían para valorar a una vida familiar correcta según el plan de Dios. Pero, siérvanos, las divas que la Iglesia nos ofrece en este día en la Eístola, tomada de la Carta a los Colesenses del Apóstol San Pablo. Dice el Santo Apóstol, revestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, de humildad, de mansilumbre y longanimidad. Pues la familia, cada familia, como el taller de Nazaret, ha de ser una fraga de virtudes. Los padres, mediante su ejército hacia los hijos, una fraga de virtudes, de sacrificio y admiración, de renuncia y la adversidad. Sufriéndolos, dice el Apóstol, sufriéndolos los unos a vosotros y perdonarnos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. La convivencia no es fácil, no solo en la familia, sino en todas las relaciones personales. Convivir es algo complejo, pero es todo más de paciencia y amor, de capacidad de transformar de saber ser perdonado, de cuidar, de reconocer los propios errores y de pedir perdón. Sobre todo, dice el Apóstol, tener caridad, que es el vínculo de la perfección. Pues la caridad, dirá, el mismo Apóstol, el Ejístolo, es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es contagiosa, no se hincha, no es descortés, no es interesada, no se irrita, no lleva en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se comparte de la verdad. La caridad, todo lo excusa, la caridad, todo lo creen, la caridad, todo lo espera, la caridad, todo lo sufre, la caridad, no pasa nunca. Sed agradecidos, dice el Apóstol, pues es en el agradecimiento donde el corazón de los hombres se desancha y enganza, no llevando cuentas del mal, sino del bien que se nos hace, sabiendo que en la mayoría de los casos se nos hace más bien que mal, y recordando el ejemplo y la ley de nuestro Señor Jesucristo, lo que no quieras para ti, no hagas el propio, y lo que quieras que te hagan, haz tú como ellos, sabiendo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida. La palabra de Cristo continúa a salvarlo, morre abundantemente en vosotros, con toda la sabiduría enseñarnos y ayudarnos unos a otros. Es cuando como y cuando junto canta y sal, que delicioso y que hermoso es vivir los hermanos unidos. Los vínculos naturales de la sangre se ven reforzados y heredados por los vínculos de la fe. Y la mejor vacuna, la mejor vacuna para nuestra familia, para que no habrá impedidos de la desunión y de la abertura, es que se centrada en la palabra de Dios, en la oración y en los sacramentos. En definitiva, nos dice la postuliva concluye, cuando dijeres o hicieres, hacerlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo por Cristo, todo por Cristo, todo en Cristo. Pidamos, mis queridos hermanos, hagamos esta en nuestra oración, pidiendo a Jesús, a la Virgen Santísima y a San José, que permanezcan entre nosotros, que permanezcan en nuestras familias, a la que se convierte en hogares de paz, de continuo oración, de humildad, de humilde obediencia y de fructuosa caridad. Vínculos preciosos que nos mantendrán unidos al corazón de Jesús, que nos transforma, que nos entusiasma, que fortalece nuestros corazones. Jesús, María y José, iluminar, sus sentados nuestros pasos en el camino de la salvación, para que un día podamos gozar de nuestra compañía en el cielo, por siempre, por toda la eternidad. Que así sea, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!